Ok, este es mi computador principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430G3, al que le instalé Alpine Linux o Alpine Linux. Tengo la versión Edge, y por alguna razón en los últimos días me ha fallado el audio de mi computador. Tengo la leve sospecha de que fue después de que le instalé un plugin a OBS en que me funcionaba, o para hacer los directos en vertical. Este sería el plugin, o este que está aquí abajo. Entonces, en alguna ocasión, aunque aquí veo que está funcionando, es decir, aquí funciona el... Aquí si le diera iniciar grabación, aunque estaría grabando esta parte, le voy a detener, y aquí le daría iniciar grabación, grabación vertical, backup. Voy a darle aquí, iniciar grabación. Aquí estaría grabando en vertical. Ahí ya estaría empezando a grabar. El micrófono está funcionando, aunque en ocasiones, si abro... Voy a abrir aquí otro. Si abro el mezclador de audio, voy a mostrar el mezclador de audio aquí. Es decir, en ocasiones lo prendo, y cuando muestro aquí el dispositivo de salida, aquí me aparece Dummy Output, y no hay nada en ninguno de estos. Entonces, ayer, por ejemplo, o anoche, estaba reproduciendo un video de YouTube, y de un momento para otro, el audio dejó de funcionar, ya no se escuchaban en los parlantes. Entonces, aquí tenía, por ejemplo, el mezclador de audio, y aquí, en el dispositivo de salida, decía únicamente Dummy Output. Y aquí se supone que se está reproduciendo, pero por supuesto, por supuesto no tenía absolutamente nada. No tenía audio en los parlantes. Por supuesto, conectaba también el micrófono, y no funcionaba. Y la única solución es reiniciar el equipo, y ya funciona. Pero aquí se ve que está funcionando, que el micrófono está siendo utilizado, que en grabación se está usando por OBS, y ahí está funcionando. En fin, recuerdo incluso que en una ocasión estaba haciendo la grabación con OBS Studio, es decir, que estaba grabando aquí con OBS Studio, aunque lo estaba haciendo en formato horizontal, tenía todo esto, estaba grabando, y me dio, y de un momento a otro se apagó el computador, completamente apagado. Después revisé baterías, logs, no encontré nada, nada extraño. Bueno, entonces, lo que quiero hacer es, ¿qué sería? Esta versión que tengo de OBS Studio, la tengo con la versión de Flatpak, OBS Studio 30.0.2. Voy a eliminarla por completo, y eso me imagino que elimina también el plugin, sobrelimino el plugin que tengo, y voy a probar por unos días a ver si sigue fallando. En fin, entonces, vamos a ver, yo tengo aquí, DOAS, o un Flatpak List. Aquí, si doy el Flatpak List, aquí tengo OBS Studio, que sería este de aquí, y el otro, el Vertical Canvas, que fue el plugin en vertical de OBS. Entonces, voy a eliminar este Vertical Canvas. A ver, le daría, Flatpak, menos menos, help. Yo puedo borrar. Sería Flatpak Uninstall. Empecemos quitando el Vertical Canvas. A ver. Puedo copiar esto. Shift, Control, C, y luego, le daría DOAS, Flatpak, Uninstall, y pego esa línea. DOAS, Flatpak, Uninstall, y toda esa línea de ahí, ¿Está seguro? Yes. Que sí. Yes. Ok, desinstalado. Entonces, si doy nuevamente un Flatpak List, aquí ya no debe aparecer todavía. Solo OBS, pero ya no está el plugin. Y si intento de nuevo, por ejemplo, en el número 8, si abro nuevamente OBS Studio, imagino que ya, aquí ya se borró toda la parte que tenía de la, de, aquí la ventanita vertical, ya no está, y aquí abajo tampoco estaba toda la parte vertical. Entonces, voy a mantenerlo así, voy a dejarlo así por unos dos o tres días. Voy a probar a ver si sigue, o si vuelve a fallar. Voy a hacer otras pruebas, otros directos en vertical. Perdón, otros directos en horizontal, sin ese plugin. A ver si sigue fallando, o si se mejora. Ahora, en fin, en fin, en fin, en fin, clear. Aquí, NeoFetch. Doas APK Update. O Doas APK Upgrade. Estoy con el kernel 6.6.17-0 LTS con Alpine Linux, la versión Edge, 64 bits. Va a quedar el sistema a prueba por unos dos o tres días, por lo menos hasta que termine febrero. Estamos a 25. Este mes tiene 29 días. Así, este mes es más largo, tiene 29 días. Así que va a estar 25, 26, 27, 28 y 29. El día 29 estaría haciendo otra prueba. Ok, terminamos. Finish the test. Gracias.